...de Cataluña, nos vamos con Vidales y con Ereu, tomando la salida, un equipo que compite el Rally de Asfalto, el Rally de Tierra, hace muy poquito fueron segundos en el Rally de Lloret, y vienen para encontrarse con este Escola Faria, con el número 12 el año pasado ya en algunos Rallys, y estrenando coche para esta temporada, Xavi Vidales y su copiloto, Jorvi Ereu, toman la salida desde aquí, desde el podio de comienzo. ¡Fuerte para ellos, para el coche número 12, Vidales, Ereu! ¡Fuerte para ellos, para el coche número 12, Vidales y su copiloto, Jorvi Ereu! ¡Fuerte para ellos, para el coche número 12, Vidales y su copiloto, Jorvi Ereu! ¡Fuerte para ellos, para el coche número 12, Vidales y su copiloto, Jorvi Ereu! ¡Fuerte para ellos, para el coche número 12, Vidales y su copiloto, Jorvi Ereu! ¡Fuerte para ellos, para el coche número 12, Vidales y su copiloto, Jorvi Ereu! ¡Fuerte para ellos, para el coche número 12, Vidales y su copiloto, Jorvi Ereu! ¡Fuerte para ellos, para el coche número 12, Vidales y su copiloto, Jorvi Ereu! Gracias por ver el video.